¿Qué es la vacunación antigripal? ¿Qué es la municipalidad? Porque eso es preocuparse por la gente. La avisé a mi hija y vinimos con todos los nietos. Ella tiene cinco chicos, así que nos vacunamos los grandes también. No tuvimos que esperar nada, llegamos, nos atendieron y es muy ágil todo. Muy bien, porque hay gente que no se puede desplazar de un lado al otro, yo ando con el bastón. Se aligase a un mandado, pero mire, mejor que esto, que lo tengo a mano, no soy de restrearme nada, pero mejor prevenir. Es un servicio que nos hace bien a todos y está buenísimo que la municipalidad se preocupe por estas cosas. Vine a vacunarme con mi mamá, bueno, nos avisaron y bueno, estábamos acá nomás y dijimos, bueno, vamos, que así quedamos protegidos. Yo no me había vacunado porque nunca concurría a un centro a vacunarme y pensé que inclusive la tenía que pagar las vacunas, y a veces uno deja pasar el tiempo. Pero ahora viendo esta oportunidad, bueno, me parece muy bien para toda la gente de acá de Villa Vaya Estar. Porque es una buena medida, hay mucha gente que no se puede vacunar por falta de tiempo, por falta de los medios. El año pasado estuve tres veces engripada porque no me había vacunado este año, si no quiero pasar otro invierno más.